Una carrera noble que deja muchas satisfacciones. Así califica a Eric Galindo el periodismo, el cual ha ejercido por más de 25 años. Primero en su natal Jalapa, Veracruz, y después en Quintana Roo. El menor de cinco hermanos y que se atrevió a venir a Cancún solo con una maleta y cargado de ilusiones. Abogado de profesión y reportero por pasión, Eric Galindo narra los tres episodios que le han marcado la vida. El último, ganar el Premio Nacional de Periodismo, en conjunto con Adriana Varillas, Cecilia Suárez y Alejandro Castro. Y dejar su nombre grabado en la historia del periodismo quintanarroense. Eric Galindo Deja huella en el periodismo de Quintana Roo. ¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Hoy estamos en una emisión más de Testigos de la Historia. Reporteros que nos narran sus anécdotas, las razones por las que eligieron ser periodistas, y todo lo que han vivido a lo largo de su carrera. Hoy tengo conmigo a Eric Galindo, originario de Veracruz, con más de veinticinco años de historia. Eric Galindo, bienvenido a Cancún Channel. Gracias, Eric. Muchas gracias por invitarme y a tu público. Veinticinco años en el periodismo, se dice fácil. Tantas historias has vivido. Así es, bueno, son veinticinco años que parecen veinticinco minutos bajo el agua. No creo que los aguante, ¿no? Pero sí es bastante satisfactorio, pues, esta carrera tan noble, que te llena de mucha satisfacción, ¿no? De lo que haces y que, bueno, sirve para ayudar a mucha gente esta carrera por lo que tú escribes, por lo que tú plasmas y lo que quieres dar a conocer a la gente, ¿no? Y, bueno, pues, vamos a ver qué más nos... Ahora sí que se lo dejamos todo al señor para ver cuántos años más nos permita seguir con esta noble labor, ¿no? Eric, originario de Veracruz, ¿cómo fue la niñez de Eric? Bueno, yo soy originario de Jalapa, Veracruz. Ahí nací, nací en el 72 y, pues, fue una niñez bastante... Creo que te puedo decir que fue una de las mejores etapas de mi vida de lo que fue la niñez y mi adolescencia viviéndola ahí porque fue esa transición, ¿no?, de la época, de que, bueno, jugabas con... Ahora sí que con canicas, con el yo-yo, con el trompo, que ahorita, pues, estas generaciones ya no se ve eso. Ni lo conocen, Eric. Ni lo conocen. Y creo que fue una de las niñez más, este... Pues, más alegres, ¿no?, que viví, digo... Tengo cinco hermanos... Somos cinco hermanos, perdón. Y, este... Y, bueno, casi somos de la... Nos llevaban por un año. Yo soy el menor y, bueno, de alguna forma conviví con ellos esa etapa, ¿no?, de la niñez, adolescencia, la escuela y todos... Toda esta excepción hasta que, bueno, ya hubo otras etapas de mi vida que, bueno, me hicieron venir acá a Cancún. Eric, ¿con qué soñabas de pequeño? ¿Qué querías ser de grande? Fíjate que yo, muchas veces, este... Le decía yo a mi papá y a mi mamá, que, bueno, para descansen, que yo quería ser licenciado en Derecho. De incluso, pues, ahí inicié, inicié en la universidad, Universidad Veracruzana. Ahí, este... Empecé, ahora sí que los primeros... Los primeros... El primer semestre. Pero, pues, por, ahora sí, destino de... Por cuestiones del destino, pues, ya no pude terminar. Y, bueno, pues, eso es lo que les decía yo. Y, bueno, al final, aquí la vine a terminar. Y, bueno, pues, esa es la satisfacción, ¿no? Que, aunque ya no viven mis papás, pero, bueno, eso es lo que me satisface, ¿no? Que, al final... ¿Cumpliste un sueño? Cumplí lo que quería yo. Así es. ¿Cómo se da tu ingreso al periodismo, Eric? Empezaste en el gráfico de Jalapa, en Veracruz. ¿Cómo se da, Inicio? ¿Cómo es el primer contacto con los medios de comunicación? Sí, mira, bueno, tengo una hermana. Ella ingresó a... Te estoy hablando en aquella época donde, bueno, eran prácticamente en máquinas, donde transcribías una entrevista en máquinas y las primeras computadoras, ¿no? Que posteriormente se pasaron. Y, bueno, a mí me llamaba la atención, ¿no? Mi hermana estudió mecanografía. Entonces... Una carrera que desapareció con el paso del tiempo, ¿no? Como otras tantas. Así es. Y, bueno, era... Ella era muy ágil en la máquina, ¿no? Y yo le decía, oye, yo quiero aprender lo que tú haces. Porque ya prácticamente sin ver, escribía, ¿no? Y yo quiero... Y, bueno, ella entró al gráfico de Jalapa. No precisamente como reportera, ¿no? Sino de mecanografía. Porque transcribía los boletines que llevan por Telefax. Creo que era del Universal o no sé qué otras agencias. Y prácticamente ella los transcribía. Y, bueno, si recordarás, antes se hacían las páginas recortando las hojas y las plazones. Sí, por columnas. Se cortaban 7, 14, 21 picas, ¿no? Que le llamamos en aquel entonces. Ajá. Así es. Y, bueno, yo le dije, ¿sabes qué? Yo quiero aprender. Y dice, bueno, pues te enseño. Y así aprovechas de que, bueno, a lo mejor puedas entrar ahí a donde yo estoy. Le digo, sí. Y me empezó a enseñar, ¿no? Y, bueno, empecé a aprender. Y entonces hubo una oportunidad porque ella se había embarazado de mi primer sobrino. Entonces ya no podía ella ir a trabajar. Claro. Entonces me dice, le digo al dueño del periódico, o al licenciado Pocero, digamos, que si puedes ir en mi lugar. Y mientras, pues, ahí te vas a joviar. Y mientras, pues, ahí me cuidas el, ahora sí que mi chamba, ¿no? Claro. Entre el mano. Le digo, pues, sí. Y ahí empecé, empecé, este, como, pues, transcribiendo las notas que llegaban de Telefax. Y, este, después me empecé a meter, me empezó a gustar, ¿no? Lo de las notas porque las leía yo y veía yo cómo se desarrollaban y todo esto. Entonces me empecé a llevar con un muchacho que cubría la fuente de espectáculos, ¿no? Y me interesaba porque, bueno, me llevaba la atención porque iba a los eventos, este, copiaba los nombres de las personas a las que le tomaba fotos. Y ya después, ya en la, en la, en la máquina empecé a escribir y lo veía yo. Y le digo, ¿qué? Le digo, es, es difícil esa chamba. Y dice, no, y dice, nada más tienes que tener buena autografía y, y, y plasmar lo que tú estás viendo, lo que está, este, el evento, lo que está sucediendo. Y ya me empecé a juntar con él. Y ya fue que me empezó a, a enseñar, ¿no? A, 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 como, como, este, eh, pues de estructurar, ¿no? Su, bueno, como él, él estructuraba su, su información, ¿no? Claro. Y así empecé. Y ya después me, me empezó a, este, a dejar que yo lo hiciera. Ahí empecé. Después, este, me metí, me metí, perdón, me metí mucho con el, con un compañero que se llama Abraham Alcántara. Él le cubría la fuente de deportes. Ya. Y de ahí me fui con él y empecé a, 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 con él a, igual a aprender en cuanto a deportes. De hecho, todavía él está, él labora ahí en el, en, en el periódico. Digo, ya ahorita ya no tiene, como todos, ¿no? Ya van perdiendo por la transición esa de la tecnología. Ya ahorita, este, prácticamente nada más manda sus notas. Pero él tiene una página que, donde escribir puro deporte. Ok. Entonces, con él, este, igual empecé a aprender y aprender. Ya después ya, pues, a mí me, me dejaban ya, este. A cargo. Ajá, solo, ¿no? Y ahí empecé. Ya después se dio un tiempo, o sea, después de, de eso ya, este, pasó unos dos o tres años que, bueno, mi papá enfermó, destruyó mi mamá. Y, bueno, eh, pues, por desazares del destino, pues, sí, este, me pegó mucho su, 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 su muerte. Y fue que, este, una hermana le dijo, no, pues, si quieres vete a Cancún, conozco a alguien que, a un vecino que pueda. Ok. Tres años trabajando ya en Veracruz en los medios de comunicación y dices, tengo que cambiar de aires. Ajá, así es. Y por recomendación de tu hermano dices, pues, Cancún. Cancún. No, ¿conocías Cancún con antelación? Eh, sí, fíjate que, una vez yo vine en el 92, pero vine, vine, eh, en, en, ahora sí que, yo, bueno, allá en Veracruz entrenaba yo karate, entonces vine con la selección de Veracruz a competir aquí al, eh, que está aquí por la Chichén y. ¿Cecilio Chi? Eh, no, está la Chichén y Tulum, el que está, que ahorita ya es un domo. Ah, ok, en el Jacinto Canec. Ajá, antes era, estaba cubierto todo, ¿no? Es correcto. Ah, bueno, ahí nosotros veníamos a competir en el 92, de hecho, este, nos fuimos a las playas, digo, apenas estaba construyendo, bueno, la única discoteca que me acuerdo que había era la Dario. Dario y estaba Labún. Ajá, ahí en la zona, en el corazón de la, de la zona. Dario y apenas, creo que se estaba construyendo el centro de convenciones. Es correcto. Y bueno, eh, desde esa vez, este, nada más tuvimos como unos cuatro o cinco días, ¿no? Que duró la competencia y ya, este, pero sí, me encantó. Te encantó. Me gustó mucho. Y como te dijeron, puedes ya vivir allá, te latió la idea. Ajá, sí, y cuando me dijo a mi hermano, ¿sabes qué? Yo conozco a una amiga allá que puede, este, te va a conseguir chamba y te puedes ir allá un ratito y ya, pues, si quieres te regreso. Le digo, sí, como el tío ya había venido, le digo, sí, me vio a gustar. Vienes con una maleta cargado de sueños. Literal, literal, nada más una maleta. Claro. Y sin conocer a nadie, llegar al terminal del EDO, el chavo este con un papelito acá, con mi nombre. Eric Galindo. Eri Galindo, ya soy yo. Y ya, de ahí para el real. Inicias trabajando en los medios de comunicación, en el Por Esto, luego estuviste en La Crónica, Novedades de Quintana Roo. Así es. Fuera de eso, ¿no te desempeñaste en el sector turístico? Llegando, cuando uno llega desesperado, pues, lo que quiero es trabajar, luego veo cómo me acomodo, ¿no? Sí, precisamente cuando yo llego acá, este muchacho, que le agradezco, bueno, él ya no está, ya se regresó a Veracruz, pero él me consiguió trabajo de, así que de seguridad en un hotel, que está aquí por, este, Caribbean Princess se llama. Ok, sí. Está muy cerca de aquí, de la entrada. Ahí, este, pues, ahí inicié, pero, pues, yo como no, digo, no me sentía yo como que estaba yo en lo mío. Nada de gusto. Ajá. Nada más, no te puedo decir que, creo que duré como seis o siete meses ahí. Vi que, que, bueno, estaba yo cogiendo el Por Esto, y vi que estaban solicitando ayudantes de redacción, y dije, no, pues, le digo, pues, voy a preguntar, le digo, o sea, a mí, le digo, esto es lo que a mí me gusta, y voy a intentarle, ¿no? Y gracias a Dios, este, bueno, el Por Esto ya estaba aquí en la calle. Venado. Ahí, exactamente, y me entrevisté con aquel, entonces, era Jaime Vargas. Ah, ok, sí. Estaba como. Coordinador. Coordinador, estaba como coordinador. Y, bueno, ahí me entrevisté con él, y le dije, órale, dice, bueno, te vamos a poner a prueba 15 días, y ya si la haces, pues, te quedas. Y fíjate que, fíjate que estaba yo en, en este, estaba yo ahí entre, si me quedaba yo, o sea, si me aceptaban, pues, ya me quedaba, ¿no? Si me decían que no, así, me iba yo, pues, literalmente iba yo a regresar a Veracruz. Entonces, pasé esos 15 días trabajando en el, en el, en el, en el hotel, y en el, en el Por Esto. ¿Dobleteaste, pues? Salía yo del, del hotel a las 2, y me iba yo al Por Esto. Y ahí salía yo como a las 12 de la noche, y al otro día, hasta que pasaba el transporte ahí sobre la Portillo, yo iba a ir por la Ruta 4, y ahí me iba yo, y bueno, te estaba diciendo cuando era ni siquiera delincuencia había. Sí, sí, caminabas en la madrugada tranquilamente. Y, este, y bueno, y ahí nos pasaba a buscar, y así era, 15 días. Y, este, y bueno, a mí me, me canalizó Jaime Vález con, este, que en paz descanse, Víctor Hugo. Guzmán Olavi. Guzmán Olavi, y también con César. Guzmán, César Córdoba. César Córdoba. Este, con ellos dos, está, yo trabajé directamente, ¿no? Como ayudante. ¿Es aquí donde empiezas a trabajar en la sección policíaca? No, obviamente que no, o sea, y, y, bueno, resulta que ya me, me, me dicen que sí, sí, ya me despido de los compañeros de allá del, del, del hotel, y ya. Y, bueno, ya empiezo de lleno ahí en el poresto. Y estuve ahí durante un, estuve con ellos colaborando, bueno, aparte de que, este, me dijeron que sí, que, bueno, que sí la sigue, que no sé qué, y pues ya me quedé. Estuve con, estuve con ellos como medio año, yo creo. Después se abrió una, una plaza en Isla Mujeres. Ah, fix. De, de reportero, entonces, pues yo le, le pedí, ahora sí que me diera. Levantaste la mano. Ajá, exactamente. ¿Sabes quién estaba? Este, Marlene Magaño. Ok, sí, 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 sí. Estaba ahí, estaba con Ramón Uresti, ahí estaban los dos. Y entonces se va, este, Marlene, y entonces ya yo, y levanto la mano, y pues me dicen, órale, pues igual, este, igual, ¿no? Te vamos a poner a prueba, si la gente te queda, ¿no? Y sí, estuve ahí en Isla Mujeres como, como poco menos del año, ahí, este, como corresponsal de ahí, de, de, del, por esto. Entonces, ya, ya en ese entonces estaba, este, Renan Castro, como coordinador. Y ya me jalan y dice, ah, no, miento, no, no, todavía no estaba, no, todavía no estaba, este, Renan, Renan Castro, después. Este, no, Renan estaba como jefe de información. Sí. Entonces, me jalan y me dice, oye, y si conoces la ciudad, conoces, este, el, Cancún. Eh, Cancún, le digo, pues, más o menos, le digo, pero no, 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 no todo. Dice, bueno, pues a partir de mañana ya cubre el policíaco, porque ya, se fue Jaime y, bueno, tú lo vas a cubrir. Y ya, desde ahí para el rey, hasta hoy. Hasta hoy día, más de 20 años en, en, en la sección policíaca. Y, este, y sí, ya después, le digo, pasé a la crónica y, pues, a, a novedades, ahí. Y, supongo, Erick, a lo largo de más de 20 años en la sección policíaca, te ha tocado cubrir escenas que no te imaginaste. La delincuencia ha crecido a lo largo de estos años, lo hemos vivido en carne propia, lo hemos palpado. Todas esas escenas que has vivido, ¿no te han afectado, Erick? Eh, pues, mira, yo creo que, de alguna forma, yo creo que si me analiza un psicólogo, a lo mejor dice, ¿no? Pero, bueno, yo, eh, así, siento que, que no, bueno, eh. Yo creo que mi, para distraerme o para desestresarme de todo lo que, este, pues, he visto, todo lo que ves todos los días. De a mí, digo, mi hobby y mi desestrés es ir al cine. Ah, ok. Y sentarme con unas palomitas y estar viendo, así sea la película más chapa, pero me gusta verlas, ¿no? O sea, me gusta disfrutar el cine, ¿no? Y creo que todas las semanas voy y veo de dos a tres películas cada fin de semana. Y, bueno, yo creo que no, lo que sí, este, te puedo decir que me puede y sí me causa, así, coraje, es cuando, cuando se involucran menores de edad, niños, que ves que, que, bueno, que, no sé, que a lo mejor en un accidente perdieron la vida o que, no sé, una bala perdida, pues, le tocó a alguno de ellos y ver el cuerpo, ¿no? Y eso sí, como que sí siento que, que me puede o me afecta. Una vez, te comento, ¿no?, que un, una vez cubrí un accidente, estaba yo creo que en la crónica y fue un accidente ahí en la ruta 5 por la 100, donde un tipo que se había, había sacado un vehículo sin permiso, él, él era seguridad privada y, este, venía huyendo sobre la ruta 5, venía del, del, del Cava, porque ya lo venían siguiendo porque había chocado por allá, y va sobre la ruta 5, pasa a la Chacmol y adelante de la Chacmol hay un paso peatonal, entonces este tipo lo, lo agarra a toda la velocidad en la que iba, entonces esto, cuando pasa el paso peatonal, lo que hace es que vuela, brinca y vuela y en el aire como que da la vuelta así y, este, y cae del otro, en el otro carril, pero en el otro carril venía una familia, era un domingo, la familia iba para la, para la playa. Prácticamente paró de seco el, el taxi y siguió el, el, el vehículo, cae, hasta caer a una, al lado de una casa. Y, bueno, ahí, te digo porque, bueno, yo vivía cerca y me tocó tomar las fotos y fueron así dramáticas, ¿no? Porque, eh, una foto que saqué y que me, sí, estaba muy, muy fuerte, era del señor, el papá, venía del lado de Copiloto, así ensangrentado y hablando por teléfono y en la foto se ve, porque la tomé así de, de, de frente, se ve el taxista que ya había fallecido y en la parte de atrás venía la señora, o sea, su esposa y dos bebitos, bueno, dos, dos niños, ¿no? De diez años. La, la, el niño, pues ya había fallecido, la señora también y, eh, había una niña que era la que estaba todavía, eh, con vida. Ah, se me dio un coraje. Y no sé cómo, yo voy a, a, a donde está el tipo, que todavía está dentro del carro, está a un lado del carro y, este, y, y le quiero tomar una foto y todavía se, se enojaba, ¿no? Y, y que no quería que le tome una foto. Creo que fue tanto mi coraje en ver eso y lo que había hecho, que, así, le dije, que lo agarro de las dreñas y lo pongo contra el carro y, así, le tomo la foto. Y, 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 así, me dice uno de los, de los elementos, tranquilo, veinte, tranquilo, relájate, ya, ya, ya lo, ya lo tenemos detenido. Fíjate, él nada más se, se fracturó un tobillo, ¿no? Entonces, son ese tipo de escenas o de casos que es cuando sí te, te puede, ¿no? Y sí te, te cala ese tipo de, de situaciones, ¿no? Y, bueno, lo demás, pues, te, te, digo, he visto cuando inicialmente, cuando, eh, se inició acá lo de la delincuencia organizada, que fue una, que se disparó, fue cuando, que me tocó ver, eh, el caso de los tres agentes del AFI que asesinaron ahí atrás de la... Los cerraron el, el baúl, la cajola del vehículo, se encendiaron, ¿no? También. Ajá, ese mismo, ajá, ese mismo día encontraron a otros cuatro ahí en el camión, en el vehículo este. Ese podría decirse, Erick, que fue el inicio, el antes y el después de la delincuencia. Ese fue la, sí. El detonante, ¿no? Ajá, para mí fue ese, porque no se había... 2004, Erick. Ajá, no se había, exactamente, no se había escuchado nada de, del tiempo que llegaba yo cubriendo la fuente policíaca, lo así más fuerte que se escuchaba era que los pleitos de pandilleros que, que ya habían matado a un chamaco que porque se metió a otro barrio o accidentes fuertes, este, o, este, pleitos familiares que acababan en tragedia y, y, y no se escuchaba nada de eso. A partir de, de que se dio ese, ese... La matazón de AFI. Ajá, fue que empezó a, a despuntar todo lo que fueron ejecuciones y que narcotráfico y todo eso. Y, bueno, hasta la fecha, ¿no? Que sigue todavía sin parar. Sí, y no hay freno a la delincuencia. Erick, supongo que también te ha tocado vivir en el momento de, de cazar fotografías. ¿Ha habido el momento en que dices, no, esta foto no la tomo? Te comento esto porque alguna vez algún fotógrafo me dijo, me comentaba eso en una entrevista que tenía, me decía, que había atropellado a un, a un chavito y decía, en el momento de querer optar, de tomar la fotografía, me puse en el papel del papá que hubiera visto a mi hijo en una imagen fotográfica en un periódico y si no me hubiera gustado. Y dije, mejor no, prefiero que me regañen, que digan lo que digan en la, en el periódico, pero yo no voy a llevar esta fotografía. Y preferí no tomarla. ¿Te ha pasado algo similar? ¿O alguna escena que dices, no, esta no la tomo, esta a respeto? Mira, no tanto, no tanto fotografía. Información sí. Información sí. Sí, información sí que hubo una ocasión donde hubo un cateo de militares y, bueno, este, cuando, pues, no había problema, ellos no, entraban así en su, su inspección y salían y dejaban las casas así abiertas, sin vigilancia, ¿no? Y en una ocasión sí, este, hubo un cateo por allá por, este, ¿cómo se llama? Sienta, no, este, Residencial Las Américas, uno de los fraccionantes de por allá. Este, catearon los militares y se salieron. Entonces, pues, nosotros fuimos y tomamos fotografías y, bueno, sí nos atreímos a ingresar. En mi caso, pues, yo a tomar fotografías, ¿no? De cómo había, documentar cómo habían dejado todo. Pero resulta que había una, una y una libreta que traían nombres y traía... Direcciones. Direcciones y direcciones y, y este, y la veo y, bueno, fuimos con otros compañeros y, y bueno, yo decidí que, que no, porque era muy, una, era muy arriesgado por sacar de esa información. Una por el lado de que, no sabes si más adelante te fueron a jalar las autoridades por, este, por, pues, agarrar evidencia, ¿no? Y otra, pues, también no sabes qué, qué delincuentes o qué personas están involucradas que, bueno, te puede igual afectar, ¿no? Claro. Entonces, decidí, junto con el otro compañero que trabajaba con, con, ahí en el periodo, que mejor dejarla así, nada más sacar lo que es el hecho y evitar los problemas legales o, o de riesgo, ¿no? Sí, consecuencias que podrían traer a lo largo de, de la vida. Eric, a lo largo de más de dos décadas de trabajo, ¿has sufrido amenazas en el desempeño de tu, de tu actividad? Sí, Sergio, este, pues, bueno, han sido diferentes situaciones que he vivido, ¿no? Te puedo comentar que en una ocasión hubo una, una situación cuando cubríamos, ahí en el periódico de novedades, la fuente policíaca en la madrugada, este, pues, a mí me tocó en una de las ocasiones que cubrirla, una situación ahí en seguridad pública, no recuerdo ahorita el nombre de, del director, pero era un general, yo sí me acuerdo que era un general, ya, ya de edad, ya avanzada, el cual había nombrado como director, pues, estaba, estaba al frente de la corporación y resulta que a mí me tocaba cubrir este día el, la, el turno de la madrugada, entonces, pues, yo cubriendo lo que era el, 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 ajá, no el hecho, sino lo que era el, el sector de seguridad pública, ahorita es muy, muy diferente a como están ahorita en las instalaciones, antes era una explanada y, bueno, podías entrar libremente, ¿no? Y yo recuerdo que en esa ocasión había habido un pleito de pandillas en la región 100 y habían detenido a varias, varias, varios jóvenes, entonces, yo me trasladé a seguridad pública precisamente para darle seguimiento y tomar algunas fotos, entonces, cuando yo llego, veo que estaba este general o el director estaba reunido con varios, varias personas, están, pero bastantes, ¿no? Están así como en, en, en un círculo. Yo pensé que se trataba de ese asunto, ¿no? Y que, bueno, yo me acerqué y, pues, como cualquier reportero, ¿no? A tomar fotos y a sacar información y resulta que, bueno, me acerco y me pongo, el señor estaba enfrente, me pongo hacia este lado y, pues, alzo la mano para tomar la fotografía, eran cámaras de, las primeras digitales que empezaron a, a circular, bueno, a tener los compañeros reporteros, a nosotros nos habían dado una y agarro y tomo la foto, entonces, lógico, pues, salió el, el flachazo y cuando ve el flachazo este señor, luego, 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 se, luego me voltea a ver y se me viene encima, ¿no? Entonces, a quererme quitar la cámara. Entonces, yo lo que hice fue reflejarme hacia atrás y agarrar la cámara y ponérmela atrás, ¿no? Y dice, ¿tú quién eres? Y me empieza a decir, ¿no? Y le digo, no, pues, le digo, soy reportero, le digo, de novedades, no, pero identifícate, que no es que... Y había, habían, eh, había un, un, uno que era, era un licenciado que estaba en el área jurídica que me conocía porque ya tenía rato que lo, que yo lo conocía, ¿no? Entonces, este, pues, este licenciado, en lugar de decirle, de decirle, oye, yo sí conozco al, al reportero, ¿no? O sí es reportero. No, este señor, el director, me, como que me, me, me puso contra, me, no, 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 no me llegó a empujar, pero sí me puso contra un pilar que está ahí y como que me rodearon, ¿no? Entonces llegó ahí uno, un comandante y, este, y prácticamente me privaron de la libertad y me encerraron, me encerraron en una de las oficinas, pero para eso me dice, el, este señor, dice, identifícate, dice, identifícate. Entonces yo agarré, saqué mi cartera, que ahí trae yo mi credencial del periódico, no, todavía ni siquiera la había yo abierto cuando me la arrebata el, este señor, el director, y se la da al licenciado ese que te dirige, ¿no? Este, para que averiguara o para que preguntara si, si yo trabajaba yo en novedades, ¿no? Y ya, resulta que me meten a la, a un cuarto, que era, creo que el área de coordinación de ahí de, de seguridad pública, y yo le digo al comandante, porque yo lo conocía, le digo, ¿qué onda comandante? Le digo, ¿qué pasó? Le digo, ¿por qué? ¿Por qué están actuando así? Le digo, si tú me conoces. Entonces me la quise así disfrazar, le dije, tú tranquilo, si es que el señor está medio alterado. Digo, pero pues es que no, no, no puedes hacerme eso, le digo, me estás privando de la iglesia. O sea, ahorita, ahorita ya te suelto. El chis que, este, le hablaron a, a la que era mi jefa, Laura Ortiz, le hablaron porque, este, ya me habían, este, encerrado en la oficina de él. Y bueno, como a los cinco minutos me, me soltaron, ¿no? O sea, me, me dejaron. ¿Y qué estaban ocultando? Mira, ya posteriormente me enteré que estaban reunidos, o este señor estaba reunido o tenía algún tipo de negocio con un abogado muy famosito de aquí que es medio malandrón, que este, bueno, no te quiero decir quién es porque todavía anda por acá. Pero bueno, estaba reunido con él e incluso cuando yo salí de la oficina me quisieron comprar la fotografía porque así literalmente me dijo, esa persona, no, no el abogado, sino el hijo del abogado, que es un abogado también muy famoso. Entonces me dice, oye, te compro la, ¿cuánto quieres por la fotografía? Le digo, no, le digo, ¿sabes qué? Yo no te puedo vender, este, la fotografía. Le digo, además, le digo, ya no está en mis manos vendértela o no. Le digo, si quieres que no salga o que, o la quieres comprar, ve directamente al periódico, le digo, y allá te arreglas con los hijos. Ahora le que sí, pues le digo, no, no, la verdad no. Ya no me insistió. Entonces, en ese entonces estaba el famoso Felipe Arguelles Mandujano, si te acuerdas. El rayo. El rayo. Y también me interceptó ahí en la esplanada y me dijo, oye, dice, no vas a sacar nada, dice, porque es que el señor ese está medio alterado y te confundió con otro reportero que le anda tirando grilla y que no sé qué. Y ya yo para quitarmelo así de encima nomás le dije, sí, está bien, no hay problema. Y ya resulta que yo me quito de ahí de Ciudad Pública y me voy a la Cruz Roja para hacer guardia allá. Pero allá, este, yo llegó mi jefa, ¿no? Este, Laura. Y este, y le explico cómo había estado la situación. Incluso le enseñé todavía la fotografía. La imagen. La imagen. Le digo, fue por esto, nada más. Y ella me dice, bueno, dice, no, ya no vayas para allá, hay que vete acá a hacer guardia y ya escribe lo que pasó. Digo, sí, está bien. Y bueno, ya, te estoy diciendo que esas eran como las, como la medianoche, ¿no? Y ya yo me quedé ahí en la Cruz Roja. Entonces yo, pues, ahí luego como me llevaba con varios paramédicos, digo, hay veces que me daban, o me daban la facilidad de irme con ellos para cubrir algún accidente, todo eso. Entonces resulta que como a las cuatro de la mañana reportan un, un, este, un apuñalado por lo que es, este, Cabá y, este, Vallapán, ¿no? Ahí donde está un restaurante por ahí, cerquita del, antes creo que era el California. Bueno, ahí reportan un apuñalado. Entonces yo me subo con ellos a la ambulancia y nos vamos. Y dio de vuelta, dio vueltas el paramédico y no encontró, bueno, el operador y no, no encontramos nada. Y ya nos regresamos, pero ya cuando íbamos llegando a la base, le reportan un supuesto accidente por Plaza de las Américas. Y nos fuimos, porque todavía pasamos frente a la, a la base de la Cruz Roja y nos fuimos hacia el, el, la Cruz Roja, hacia la Plaza de las Américas, perdón. Y también fuimos, estuvimos dando vueltas y nada. Entonces nos regresamos por la estanca, bajamos y ya se metió la ambulancia de reversa, porque el otro, la otra salida, antes eran dos, de este lado habían unas cajas que estaban así, una recolecta de avíveres para mandar a otro estado que habían pasado un mal tiempo por, no me acuerdo, Guerrero o Chiapas por allá. Entonces se metió de reversa la ambulancia, pero pegado a, a esta, a la bar, en medio estaba la, el SECOM que le llamaban, o la, el radio, la base de radio. De esta la había cajas de víveres, entonces se metió de reversa para estacionarse. Y ya cuando se estaciona, pues, se baja primero el, el operador, que se llama Martín, no, perdón, este, Manuel, se baja y después el, su paramédico se quedó arriba todavía llenando unas hojas. Yo me bajo del lateral, de la puerta lateral de la ambulancia y cuando yo me bajo, como estaba oscuro, veo que venía el, el operador venía así en, entre medio del pasillito, venía hacia donde estaba yo y yo vi a una persona que venía atrás de él, pero yo pensé que era, este, pues, amigo o algún otro paramédico. El chiste es que cuando ya, este, me los topé ya de, de frente, el que venía atrás que, eh, saca la mano y que me pone un arma en frente, ¿no? Que me amenaza, que me amaga. Y me dice, volteate, dice, vete para atrás. Y ya que agarro el, me volteé, ¿no? Y nos pusieron, bueno, a mí y al, al operador nos pusieron atrás de, de la, de la ambulancia, pero pegado a la pared y nos arrodillaron, nos, nos pusieron así como mirando a la pared. Sí, sí. Y, este, y arrodillados, ¿no? Entonces me dice a mí, dice, a ver, dice, dame tú la cámara, ¿no? Entonces ya, pues, yo agarré y le di la cámara y en ese entonces nos habían dado, cuando se usaban los beepers, que ahí es donde te mandaban mensajes y todo, los jefes, ¿no? Entonces me dice, dame todo lo que traiga, ¿no? Y tú le di mi cartera, le di la, el, ese beeper y la cámara, ¿no? Que era lo que, pero más, yo, yo lo que vi extraño es que más se estaba enfocando en la cámara. Insistiendo en la cámara. Ajá. Y ya, pues, se la di, ¿no? Entonces nos quedamos los dos con las manos acá y arrodillados, pero nosotros no sabíamos que, que habían otros, otros tipos que estaban amagando al, al operador y al, al paramédico, que se había quedado arriba de la ambulancia y, este... O sea, eran varios tipos que, que llegaron al lugar para amedrezarlos. Ajá. Ajá. Y resulta que, este... Pues, ya cuando vi que el tipo de atrás se fue, pues yo pensé que, pues ya se había ido, ¿no? Entonces yo me paro y me salgo, o queriendo salirme a la, a la avenida, pero no, lo que había hecho el tipo era llevar lo que se nos había quitado y meterlo a un vehículo. Pero ya cuando lo vi que se estaba regresando, fue que me, fue que me empieza, ahora sí, a amenazar ya, queriendo casi, este... Bueno, ya me estaba diciendo que iba a meter un plomazo en la cabeza y todo. Entonces ya, yo cuando vi que ya iba directo, le digo, no, le digo, tranquilo, le digo, ya, ya, ya aquí me voy a quedar, ¿no? Y ya, pero sí, me, me, me hacía la, con la pistola en la cabeza, ¿no? Y ya me quedé así. Ahora sí que me quedé quietecito, sin hacer nada, ningún movimiento. ¿Qué pasa por los no? ¿Qué pasa en esos momentos en la cabeza de uno de ahí? Pues mira, te pasan así como que toda tu vida, porque yo, te lo juro, yo nomás cerré los ojos. ¿Qué pasa en esos momentos, Eric, cuando ves una pistola enfrente? ¿Qué pasa por la mente? Mira, bueno, fueron muchas así como situaciones, ¿no? Al principio cuando yo le vi al tipo de frente y que me puso la pistola así frente a mi cara, o sea, dije, pues ya aquí acabó todo, ¿no? Y este, y no, no pensé más que obedecerlo y que no se le fuera, rogar que no se le fuera un tiro, ¿no? Y bueno, ya en la otra, en la segunda situación que pasó, sí, ahí como que ya vi que ya tenía las intenciones, porque no sabes si son principiantes o no son y no saben qué tan, pues qué tan... De orden traen. Ajá, o qué tan, tan... Decididos van a hacer algo, ¿no? Entonces cuando, la segunda vez que, digo, me paré y que lo vi que regresó y que me amenazó y que ya, como que vi que iba ya decidido a, 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 de hacerme algo, fue cuando yo, este, me volví a encar y cerré los ojos y me puse en manos de, de quien yo creo y dije, no, pues ya, y piensas en tu familia, ¿no? Piensas en tu, en tu esposa, en tus hijos, en, bueno, en mi caso no tengo hijos, ¿no? Pero, este, piensas en... En la familia, en los hermanos, en la familia, en los sobrinos, qué sé yo. Y dices, pues ya, hasta aquí, hasta aquí llegó, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, eh, aunque sí sentí la, el cañón de la pistola aquí en la cabeza, en la parte de atrás, pero no, no se le fue ningún tiro y, y bueno, nada más fue el, el puro movimiento y después se fue. ¿Ese acontecimiento te hace cambiar? ¿En tu forma atrevida de deportear? Sí, sí, claro. Sí, porque ya después, como que... ¿Lo pensabas más? Como que le mides ya más a la situación. El agua, los camotes, como dicen, ¿no? Como dicen, exactamente, ya le mides, ya sabes, dices, no, pues aquí puede pasar algo y mejor desde lejito, ¿no? Y este, y en ocasiones, no, pues aquí no pasa nada y sí, ¿no? Me aviento, ¿no? Y así, ¿no? Pero sí, fue, fue muy, muy este, bueno, en ese entonces no había, perdón, no, no había nada de, de la comisión de, de derechos humanos, de derechos humanos, que defendieran, que defendieran, ajá, no estaba la, el, el, ¿cómo se llama? El organismo este de protección a, a periodistas, no había nada, o sea, tú te las tenías que, te las jugabas, te las tenías que jugar tú solo, ¿no? O tenías que vértelas tú solo, ¿no? Y dije, por eso creo que nadie, ningún compañero se, se enteró, ¿no? Porque nada más fue como algo interno de, del periódico, porque ahí sí todos se enteraron, porque, eh, posteriormente, pues después de lo que sucedió, digo, yo, pues casi, casi, estaba yo casi seguro de que había, de que habían mandado estos... Relacionaste el hecho acontecido unos momentos, unas horas antes, ¿no? Y incluso hubo una reunión con este señor y con, eh, su equipo de, de prensa, ahí en el, en el periódico, ¿no? Y con, con el, con, bueno, en este caso con el dueño y los, los que estaban en ese entonces como directivos, y este, y ahí yo presente, ¿no? Y yo sí lo dije a él directamente, le digo, es que usted, le digo, me amenazó y, y me quitó la, me trató de quitar la cámara, me quitó mi, mi, este, mi cartera, y dice, no, pero es que yo no sabía, le digo, no, no, le digo, como sea, le digo, pero esa no era la forma de, de proceder de usted, si yo me estaba identificando de palabra. Un hecho sin duda, un hecho que sin duda te cambia, pero igual, Eric, un accidente te ha cambiado la vida, hace aproximadamente ocho, nueve meses, un accidente, no laboral en las calles de Cancún, como tantos accidentes, te deja marcado también, Eric, cuéntanos un poco de ello. Sí, Sergio, bueno, tiene aproximadamente unos ocho, nueve meses, por ahí, por ahí, bueno, fue en febrero pasado. Sí, fíjate que, bueno, yo he manejado motocicleta, bueno, con decirte lo que yo, compré una motocicleta sin todavía aprender a manejar, sin saber manejar, y ahí, este, dando vueltas alrededor del periódico, ahí aprendí, y, este, y bueno, de ahí, pues, de ahí para el real, había siempre manejado, empecé a manejar motocicleta, ¿por qué? Porque es más fácil desplazarse, llegas más rápido a los eventos y, y te mueves más rápido, ¿no? Pero sí, es muy, muy peligrosa, ¿no? Porque, eh, bueno, he tenido muchos accidentes, creo que la mayoría no, no fue mi culpa, siempre he sido, por cierto. Muy precavido al manejar. Ajá, sí, sí, aunque sí, no he tenido que manejar, luego, cuando son, cuando es necesario, ¿no? Manejo rápido. Forma temeraria. Ajá, bueno, no tanto, pero manejo rápido, pero sí me, me, me fijo, ¿no? Voy, soy muy precavido, ¿no? Y, este, y bueno, las veces que me han, me hay accidentados porque alguien me pegó por atrás, que fue hace dos años que también me pegaron por atrás, y bueno, este que estaba yo de vacaciones, y bueno, estaba yo esperando el semáforo, el verde, ahí en Chichen Itaba, entonces se pone el verde para mí, este, sigo, bueno, avanzo, y una señora se venía volando la luz roja, y bueno, me impactó, y... ¿De lleno? Y, ajá, prácticamente, este, me perdí el conocimiento, me aventó como unos cinco, seis metros, y, pues, yo ya prácticamente desperté en el hospital, y fue cuando me di cuenta que me había fracturado el femur, pero prácticamente así, como si le hubieran hecho el hueso así. Y, y si te cambio, porque, pues, estoy acostumbrado a andar en las calles, y a moverme, y a andar en muchos lados, y con esto, pues, pues, sí, me afectó bastante, porque, pues, tienes que tener más cuidado, al principio no podía yo ni caminar, ahorita ya, gracias a Dios, pues, tengo camino con un bastón, pero sí, ya los médicos me dijeron que, que voy a tener una secuela, porque son milímetros que voy a tener más corta la pierna, que, que según ellos dicen que es normal cuando es una, cuando es una fractura así de ese, de ese magnitud, y bueno, pues, me voy a tener que acostumbrar, pero sí, esta señora prácticamente me cambió la, la vida, porque, bueno, a mí me gustaba fútbol, ya no lo voy a poder hacer, y, 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 y bueno, pues, voy a tener que adaptarme. De hecho, este hecho te incapacitó un año, ¿no? O ya te dieron una incapacidad de un año. Sí, eh, sí, porque, eh, bueno, eh, cada asegurado tiene un límite de incapacidades, y como yo la sobrepase, porque la fractura me está tardando en, en, en consolidar, el hueso todavía no, porque tuve pérdida ósea, eh, un pedazo así se me desprendió del hueso, y bueno, eso es lo que está tardando en, en, en este, en anexarse al, al resto del hueso. Por eso me pusieron a mí la placa, una de titanio, ¿no? Que casi me abarca todo el fémur. Cadera y todo, ¿no? Ajá, desde la, desde el glúteo hasta la, arribita de la rodilla tengo la, la placa de titanio, ¿no? Que me la... Con clavos. Ajá, me la, me la, me la sujetaron con clavos con el hueso para que tuviera yo resistencia y pudiera yo caminar. Caminar, claro, para tener fuerza. Ajá, mientras se, se, este, se solidifica el, el hueso, ¿no? Y bueno, pues, si te cambia totalmente la, la, tu vida porque, pues, ya no va a ser la misma, o sea, ya no va a tener el mismo movimiento, ¿no? No, ya no. Porque si es muy cierto eso que dicen que cuando es tiempo de frío, bueno, te puedo pronosticar el, el clima, el clima, con, con el, el fierro que tengo aquí en la pierna, porque si es muy cierto eso de que, eh, cuando está el tiempo frío te empieza a doler y así. Te duele más, te duele el doble, el doble. Entonces tienes que estar tomando medicamento para el dolor. Erika, pero aparte, entre tantas malas noticias que has vivido, la última fue muy buena para ti. Premio Nacional de Periodismo. ¿Eso por tu cabeza ganaste ese premio? Mira, pues, la verdad no, pero creo que... Porque participan cientos de trabajos, compiten cientos de trabajos y el resultado de esto, wow, felicidades. Sí, no, gracias, gracias. Eh, pues, mira, te soy sincero, no, 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 no me pasó por la cabeza, eh, ganar esto, pero creo que nada, tampoco es imposible, ¿no? Eh, creo que cualquiera de nosotros que nos dedicamos a esto lo puede hacer. Eh, y bueno, eh, fue, pues, gracias al, al equipo que hicimos con otros compañeros que fue Alejandro, eh, Alejandro Castro, este... Cecilia Suárez. Cecilia Suárez y... Adriana Varillas. Adriana Varillas, que hicimos ahí un equipo. Eh, eh, te puedo decir que el que, eh, el que nos reunió fue Alejandro, para, para hacer este, este trabajo, eh, pues, a mí me, me, me... aparte de que es mi compañero y que me llevo muy bien con él, o sea, me, me comentó, ¿no? Y me, me, me... pidió que si, pues, yo podía participar con ellos o con él por el tema, ¿no?, de seguridad. Oiga, entonces, pues, él sabe que llevo muchos años cubriendo la fuente. Entonces, digo, bueno, y creo que, pues, cada quien aportó su... Granito de arena. Su granito de arena, su experiencia en, en las diferentes áreas. Y, este, y bueno, eh, se publicó en, ¿qué fue? En marzo, creo, si no me recuerdo. En, en lo diferente, en lo universal, en proceso, en novedades y en, no me acuerdo que otro, otro medio. Sí, 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 sí. Y, dijérate que ese día, eh, o bueno, en esas fechas, pensábamos que no iba a ser, no iba a causar tanta... No trascenden. Ajá, porque en ese, en esa fecha había, estaba, había el caso, o apenas se estaba dando el caso de los policías de Tulum que habían sometido a una extranjera, a una originaria de Guatemala, y había causado eso muy, un revuelo a nivel internacional. Y sí, o sea, sí, 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 el reportaje sí se leyó y todo, pero sí como que captó más la atención de ese caso. No tuvo el impacto. Ajá, 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 exactamente. Creo que, creo que, o considero yo que tuvo más impacto esta vez que, que este, porque lo leyó más gente. Claro, pero... Al enterarse cuál era el premio por el cual habíamos ganado y, de hecho, muchas personas en la... Me preguntaban, oye, ¿cuál fue el tema? Y mándame el link y todo eso. Y, entonces, ya fue que lo empezaron a leer y creo que eso fue esta vez que lo leyó más gente. Con tu experiencia, nosotros nos acostumbramos a leer tantas notas como las que publicaron, que quizás no la pasaron desapercibidas. Yo me acuerdo haber leído sobre el tema sobre hoteles en cimiento de cadáveres, prácticamente, ¿no?, que es en Isla Blanca. Es muy conocido que Isla Blanca ha sido cooptado por la delincuencia organizada. Yo me acuerdo muy bien de esa nota que sacaron ustedes. Pero, como tú bien dices, saben tantas notas todos los días de ese tipo, en lo que pasó desapercibida. Ahora, cuando me entero que ganan el premio nacional de periodismo, digo, ¿cuál es la nota? Y ahora sí la leí completa de peapa de guau. Pero, en su momento, le vas a dar un repasón y no le tomas quizás la importancia, ¿no? Y ahora, leerlo como tal, le digo, guau, tú muy padre, porque fueron varias fuentes, un reportaje extenso, muy completo. Exactamente. Y es muy padre, muy padre. Sí, sí, y es que, este, sí, como tú dices, ¿no?, porque hubo compañeros que se metieron, bueno, fueron a la inauguración y documentaron todo lo lujoso que es ese hotel y todo lo que ahí se había convertido. Sí, allá, los cimientos. Los cimientos. Los cimientos. Vieron, bueno, desde que encontraron los restos, desde que le tomaron la prueba de ADN a los restos y a ella, y él, cuando le dieron la noticia que fue una, una mala, este, no fue la forma de cómo... Adecuada. Adecuada de cómo se lo dijeron, porque sí estuvo muy dramático esa vez. Y bueno, también, desde que le dieron, le entregaron los restos, fuimos al, al, este, ¿cómo llaman? No, 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 cuando la ovelan, al velatorio, y hasta la, cuando lo sepultaron. Entonces, fue como que todo ese seguimiento, más las entrevistas a funcionarios, a empresarios, a un montón de gente, y bueno, era mucha información, mucha información. Yo creo que alcanza hasta para un libro. Tanta información, porque el reportaje es extenso, pero me imagino que dejaron material fuera. Sí, hubo mucho, mucho. Fácil se alcanza para un libro ese tema. Sí, hubo mucho material que sí, este, sí se quedó afuera, que no, no, bueno, se tomó nada más como que lo más importante, ¿no? Sí, claro. Y bueno, pues sí, como tú dices, ¿no? Podría hasta poder hacerse un libro para... Sí, porque aparte, ese material dio mucho de qué hablar, porque en ese momento, igual había una chava, una hermana de uno de los fallecidos. Claro, sí. Se acabó presa también, acusada de, no me acuerdo de qué ilícito, pero igual acabó presa. Sí, fue, me acuerdo que fue porque, supuestamente por el delito de secuestro, que ahí en ese, donde ella vivía, supuestamente estaba, era una casa de seguridad y todo eso, que bueno, quién sabe, ¿no? Bueno, nosotros la entrevistamos, nos reunimos varias ocasiones con ella para que nos platicara su caso, ¿no? Su caso, su hermano. Y bueno, pues, digo, no te puedo decir si es cierto o no es cierto, ¿no? Ya eso le corresponde a las autoridades, ¿no? Pero bueno, en cuanto a que nosotros le dimos seguimiento a su caso, pues, sí nos ayudó mucho en la información que nos contaba, ¿no? De su caso, más que nada, ¿no? Y recientemente ya les entregan el premio a nivel nacional en un evento online, ya les dicen que se ganaron una estatuilla y una lana. Muy bueno, ¿no? No, pues sí, digo, aquí... Pero más el reconocimiento, Erick, que reconozcan tu trabajo a nivel nacional, yo creo que eso es trascendental, más que el dinero, más que la estatuilla. El honor de que alguien te haya leído un trabajo sobre más de mil trabajos. Sí, mira, pero fíjate que, bueno, esto fue el viernes pasado, ¿no? Ya tiene ocho días. Pero más que nada, y creo que hemos coincidido en los cuatro, en los cuatro que hicimos el equipo, que más que nada el reconocimiento, la estatuilla y el dinero, mucho poco que den, es el haber sembrado esa espinita a las autoridades para que voltearan a ver a esas familias que, bueno, es bastante doloroso ver a una madre de familia enterarse que, bueno, ahí llegó su hijo para buscar trabajo y que ahí encontró la muerte. Y, bueno, que pasó mucho tiempo para que le pudieran hacer caso a la señora, para que las autoridades, pues, voltearan a ver su caso y que, bueno, se pusieran a trabajar. Era más que nada, digo, todos coincidimos que es más que nada eso, la satisfacción que, bueno, aunque fue algo, no sé, muy pequeño que el trabajo que hicimos, de que las autoridades voltearan a ver lo que estaba sucediendo ahí, que me imagino que ya sabían lo que sucedía, pero no tomaron cartas en el asunto hasta que no se vio publicado el trabajo y que, bueno, pues, ojalá y así sean con los demás casos. Es importante que ese tipo de trabajos trasciendan y nosotras se queden en unos cuantos o solamente a nivel Quintana Roo, ¿no? Eric, muchas gracias por tu tiempo y por la entrevista a Testigos de la Historia. No, pues, gracias a ustedes por invitarme y, pues, vamos a darle a lo que sigue. A lo que sigue. Amigos de Cancún Channel y Contra Puntas Noticias, Eric Galindo, como hace dos décadas en el periodismo, uno ya se escribe sus nombres en Historia de Quintana Roo como uno de los primeros que gana el Premio Nacional de Periodismo. Testigos de la Historia.